Feliz Navidad En esta Navidad Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también Para ti bendiciones Donde quiera que estés Para ti bendiciones En esta Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, romero, marco y felicidad!